de mi residencia de mi residencia brasilera el juez Sergio Moro marcó declaración a Lula da Silva ex presidente en relación al proceso del triple de Guarujá para el día tres de mayo se acortan los plazos Lula enfrenta al juez Sergio Moro y tenemos mensajes. Sí, por acá dice Adriana, hoy mi hija embarazada de siete meses hizo una cola de una hora en el banco provincia de Morón, ya no respetan a nadie. Por acá nos escribe Claudio de Villa Urquiza, me gustaría convocar a una marcha de padres en defensa del comienzo de las clases y el cumplimiento de los ciento ochenta días de clase y demostrarle a los gremialistas que no tienen tanto poder como creen que los padres somos más. Mira vos, ¿alguna más cortita? Eh, uno, ¿con mensaje? Dale. Ah, mensaje por acá dice Hernán de Almirante Brown, trabajo en un centro de pagos de jubilación, ingresan doscientas personas por hora, y de esas cincuenta personas son con prioridad, son con diez cajas simultáneas, es imposible atenderlas si no se las organiza por orden de llegada y con su prioridad. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a una de las grandes noticias del día, la expresidente Cristina Kirchner pidió la exención de prisión para su hija Florencia, esto fue realizado ante el juez Bonadio, y estamos en comunicación con el doctor Gregorio Dalbón, que es abogado de la expresidente Cristina Fernández. Muy buenas tardes, doctor Gregorio Dalbón, mi nombre es Gustavo Segred del Ojo de la Tormenta. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Vimos un Twitter suyo recién que mencionaba que se había otorgado entonces la exención de prisión, mencionaba usted a el pistolero. Sí, bueno, es de público y notorio, ¿no? Que es un hombre que anda armado con una Glock, no solamente por el hecho que le costó la vida a dos chicos, sino porque una vez que me lo crucé yo en un restaurante y me lo acerqué para decirle algunas cuantas... Entonces el pistolero les otorgó... Sí, y aparte también Cristina le dijo que ningún juez pistolero la va a apretar. De hecho, bueno, ahí quedó un poquito más, no por lo que digo yo, sino por lo que dijo la expresidenta. Ahora, doctor Dalbón, una pregunta, si imagino a cualquier persona, la justicia lo cita a declarar, imagino que se presenta a declarar y no necesariamente haría un pedido de eximisión de prisión. ¿Qué lleva a la expresidente Cristina Fernández a solicitar la eximisión de prisión de su hija Florencia? Mire, primero le quiero, pero no corregir porque no... sino para que los... Por favor, no, no, puede corregirme, con mucho gusto. Comprender, comprender el tema. Exención de prisión es cuando la persona está en libertad. Entonces, vos presentás la exención para que cuando te vas a esa indagatoria, vos puedas ir en libertad. Y no te casen, digamos, no te detengan hoy un viernes y te guarden hasta el lunes y que el lunes te den la libertad. Porque Bonadio es un hombre que le gusta mucho los días viernes. Entonces, acepté la exención para resguardar la libertad de tu cliente. En realidad, lo único que nos importaba era Florencia porque Máximo es diputado, es decir, tiene fueros, y Cristina no quiere la exención. A pesar de que se la hemos recomendado, no la quiere. Es interesante esto, entonces, o sea, Máximo Kirchner no tiene ningún riesgo por el hecho de ser diputado. No tiene riesgo. Bien, él va a hacer la citación el día siete de marzo. El seis van los chicos, digamos, Florencia y Máximo. Ah, la expresidenta pudiendo presentar una exención de prisión, que es asegurarse de ir y estar en libertad, nos dijo que no, que no le importa y que va a enfrentar a Bonadio y que Bonadio haga lo que quiera. ¿Y usted estima que existe riesgo que el juez Bonadio presente el pedido de detención de la expresidente Cristina? Y yo como abogado le hubiera presentado la exención. Más allá de del posible riesgo, no lo digo por el riesgo de la causa, porque la causa no tiene riesgo, porque en definitiva está caraturada como cohecho, todavía no hay nada que pueda llegar a ser muy importante como para que realmente detenga a Cristina, porque aparte, en definitiva, no se da la fuga, está siempre a derecho. Pero tratándose de un juez como Bonadio, que es capaz de cualquier cosa porque desconoce muchísimo el derecho, yo le hubiera puesto la exención. Como le pusimos a Florencia, y como salió exitosa hoy, primero con el dictamen fiscal de Carlos Rívolo, luego con la concesión del juez Bonadio, que no le quedaba otra, porque una vez que un fiscal se expide, digamos, que lo haga en contra del fiscal, ya la arbitrariedad ese día no manifiesta, sino ya directamente inaudita. Así que yo le hubiera pedido a Cristina también, siendo Bonadio el juez, pero Cristina, bueno, lo quiere enfrentar directamente como diciéndole, querés que vaya presa, voy presa. Y no es una forma de provocación el hecho de no presentarla como diciendo, bueno, si usted, juez Bonadio, me quiere colocar en prisión, aguántese lo que venga, porque yo podía haber presentado esta eximisión de prisión y no lo hice. No, al contrario, es una, es una, es buena la pregunta suya, para para explicarle que no, al contrario, es una demostración de inocencia. Ah, interesante. Y y en función de las declaraciones que hicieron Cristóbal López el día de ayer y Lázaro Báez el día de hoy, ¿entiende que las declaraciones de ambos, individual o en conjunto, benefician a a la ex presidente Cristina o no? Absolutamente. Lo de Lázaro y lo de y lo del otro señor Cristóbal López, sí, porque bueno, ambos, por lo menos lo de Lázaro, que era lo que más estaba en discusión, lo único que dijo es que la conoce por un respeto hacia Néstor, que era el amigo, digamos, pero no dijo absolutamente nada que pudiera comprometer a Cristina Kirchner con la obra pública. Me parece que más allá de ser defensor y más allá de la vehemencia que le pongo a los casos que me tocan, me parece que con Cristina están haciendo un globo muy, muy grande y se les va a pinchar porque no hay delito por ningún lado. Es interesante, bueno, menos mal que siendo el abogado defensor piensa así, si no estaríamos en un problema muy serio. No, podría decirle, por ejemplo, yo cuando tengo otras causas que son, que tienen algún riesgo, no me animaría a decir lo que le acabo de decir. Claro. Quizás le diría, mire, tendríamos que trabajarlo, es un juicio que no está terminado, hay otras instancias, hay miles de excusas que tenemos los abogados para tratar de, digamos, enriquecer a los oyentes o a los televidentes cuando nos preguntan situaciones procesales difíciles. Lo que veo en los juicios de Cristina es, como se dice esa frase, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Pero doctor, doctor Dalbón, si no hay riesgo, si la situación del proceso no genera riesgo de ir o de ser detenida o de decretarse su prisión. Bonadio es el tema, Bonadio. Claro, porque la pregunta es por qué se pide una exención de prisión, en este caso para Florencia o para Cristina, que usted no la recomienda, pero... A Florencia, bueno, a Cristina que no quiso, aunque yo se lo recomiendo, porque es Bonadio el juez, y sabemos que Bonadio, de los 12 jueces que hay en Comodoro, es un hombre que no le tiene gran simpatía la expresidenta. Es más, nosotros entendemos que hay una enemistad manifiesta, y así lo hemos tratado de probar, y bueno, no nos han hecho lugar en este caso. Pero bueno, uno sabe que Bonadio no es un juez imparcial, sino que es un juez que evidentemente tiene la intención, fíjese, que duplica las causas. Cuando le sacaron a Tesur, armó los sauces. Y recuerde usted que Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en los sauces a través del juez de Colini, es decir, que la están juzgando dos veces por el mismo hecho, algo que tampoco puede en derecho prosperar. Pero, más allá de eso, Bonadio podría, digamos, llevarse la cucarda, no sé si de Mañeto o del que maneja esa marioneta que es Bonadio hoy, diciendo, bueno, la detuve, y se fue presa. Ahí miren, ahí tienen la foto de Cristina Presa. Obviamente que puede hacerlo, pero descuide que la Cámara Federal, a las 48 horas, la va a estar poniendo en libertad, porque no tiene mérito para hacerlo, ¿se entiende? Se entiende. ¿Existe la posibilidad de que se presente algún escrito o la expresidente Cristina Fernández va efectivamente a declarar ante el juez Bonadio? No, 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 no. Vamos a presentar escrito y no vamos a declarar. No, no, no tiene sentido porque aparte de Bonadio ni siquiera escucha, simplemente la toma un secretario, o sea, no estaba, ni siquiera estaba hoy en el juzgado, o sea, no sé desde dónde sacó la resolución, si desde Infobae, desde Clarín o desde la Casa Rosada, pero desde Comodoro Pi no la sacó la resolución. No, ¿cómo le vamos a dar la chance de que Bonadio se ponga a escuchar a Cristina? La voz de Cristina no es para Bonadio, para el pueblo. Es aguda su ironía, doctor Dalbón, pero es interesante escucharlo. Sí, me gusta, a mí me gusta ser irónico y además, la verdad que cuando tomé el juicio o los juicios en principio fue bastante difícil, pero cuando empecé a mirar, realmente me empecé a dar cuenta que más allá de que pudiera haber algún tipo de delito, que puede ser que algún día sea condenada en algún tipo de delito, tengo mucha, ¿cómo le podría decir? Mucha, o sea, al haberla conocido a la expresidenta y al haberme contado, porque le pregunté por qué tuviste a Jaime, por qué tuviste a López, porque yo le pregunté de todo antes de tomar el juicio. Claro. Bueno, las respuestas y la forma que tiene de realmente subsumir en resúmenes las causas que, por las cuales uno le está ayudando, realmente son brillantes. Y usted va a ver que puede llegar a juicio oral en varias causas, que es lo que más queremos. Porque cuando esté el juicio oral va a haber prensa nacional, internacional, va a estar la gente, van a estar ustedes los periodistas, y se van a dar cuenta del disparate que han hecho con el dólar futuro, el disparate que están haciendo con la obra pública, un montón de cuestiones, que son, salvo que venga un tipo y diga, a mí, me daban obra pública, y yo le daba a Cristina Aquiles en la mano, 950 pesos, es de imposible realización la conexión de un cohecho. Ahora, me quedé con una frase suya, que dice, es posible que sea condenada por algún delito en el futuro. Sí, por supuesto, por supuesto, porque cuando uno está, tiene siete causas, o sea, está teniendo siete, ocho frentes, puede ser que algún tribunal encuentre culpable a Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, que la pueden encontrar culpable después, veremos, eso tenemos nosotros la Cámara de Casación para pelear, y la Corte Suprema, pero yo no soy un fundamentalista de la inocencia absoluta de las personas, lo que sí puedo decirles que lo que vi es como mucho ruido y pocas nueces, y como un globo muy grande que se puede pinchar en cualquier momento, como que son pequeños pequeños detalles, pequeños recortes de diarios, que Stolvic abrochaba a una hoja en blanco y ponía, se investigue, o sea, hay cosas que no son muy serias. Entonces, esa poca seriedad, por ahí Bonadio le da bola, algunos medios le van a dar muchísima trascendencia, porque Cristina sigue siendo hoy más noticia que Macri, y entonces le van a dar rating. Pero en la justicia llega un momento en que no va a estar Bonadio, va a estar un juez probo, noble, que va a mirar el código, que va a mirar la causa, y va a decir, esto es un disparate. Cuando llegue ese momento, seguramente sea absuelta. Ahora, tampoco descarto que un juez pueda llegar a pensar de igual forma que piensa Bonadio, ojo, puede pensar igual, pueden confirmarle como le confirmaron el dólar futuro. Lo bueno que está el dólar futuro es que cuando vayamos al juicio, veremos en qué se traduce ese juicio, porque realmente es lo mismo que Macri le haya quitado las retenciones a las minerías, y que nosotros le hagamos un juicio a Macri, porque el Estado perdió de ganar miles de millones de dólares por año. Eso es un acto de gobierno, o sea, no es judiciable. Y lo mismo ocurrió con el dólar futuro, se lo cuento así fácil para que la gente lo pueda comprender. Es decir, que es una causa judicial en donde entendemos, entendemos, no quiere decir que tengamos la verdad, pero entendemos que no hay delito cuando es un acto de gobierno. Una pregunta en función de mi ignorancia jurídica. Cuando un juez convoca a alguien a una declaración judicial, en el ámbito judicial, y usted presenta un escrito, ¿el juez le pasa las preguntas antes o es solamente un descargo? Porque yo imagino una declaración, el juez pregunta, o un auxiliar pregunta, y la persona que está siendo interrogada responde sobre la pregunta. Claro, eso sería una indagatoria con una persona que directamente va a verbalizarla. Lo que pasa es que en general lo que le están imputando a Cristina son muchísimos cargos y muchísimas cuestiones, que algunas son contables, que tienen que ver con pericias contables y con números. Entonces, lo que se hace en ese caso es primero ver la imputación, y una vez que vemos la imputación, a través de un escrito, a cada punto de la imputación se le pone al 1A, el 1A de respuesta, al 1B, el 1B de respuesta. Y vamos desmenuzando y destruyendo cada punto concretamente, sentados en un escritorio, con comodidad, con la causa abierta, con un contador que nos ayude, porque es muy difícil a veces sentarse frente a un juez, preguntar cosas que, donde tiene que agarrar una calculadora, mirar, fijarse, porque usted se llevó, porque usted le dieron, o porque la obra pública tuvo el 250%, no, no. Esas cosas, cuando son complicadas, lo mejor que se puede hacer es hacer un escrito, bien preparado, con profesionales, auxiliares que ayudan a los abogados, presentarlo, y directamente no aceptar que el juez se haga preguntar. Pero en ese caso no sería contraerar de alguna manera la posibilidad de entrar en contradicción o alguna forma donde el juez pueda preguntarle, y se lo hago con total ignorancia de mi parte, donde le pueda decir, bueno, y esto por qué, y aquello por qué, y que la persona pueda responder y no sean 14 personas técnicas respondiendo en lugar de una persona, como debería ser en este caso la expresidente. Mire, es una pregunta típica y normal que se hace, y es muy coherente además. En causas que son, supongase usted un accidente de tránsito, usted se tiene que sentar y le van a indagar, si yo lo tengo que llevar, le voy a decir, bueno, declará. Claro, contá lo que pasó. Claro, entró por la izquierda, no lo viste, salió un chico entre dos autos, lo llevaste puesto. Decilo, decilo directamente, que salió entre dos autos, fíjate, trata de decir que hiciste todo lo posible por frenar, que de hecho están las huellas, así que lo podemos probar, y bueno, y ahí va a estar cara a cara con el juez a preguntas y respuestas. Ahora, cuando usted tiene causas que tienen 19.000 fojas, y la imputación directamente tiene cinco cuerpos de 200 hojas, o sea, mil, es muy difícil que usted se pueda sentar y que, bueno, de hecho, si tuviera que hacerlo, estaría no menos de tres días contestando. Ahora, doctor Dalón, y por último, y no le robo más tiempo, agradecido por su tiempo y por su predisposición a respondernos. Si la expresidente Cristina lleva ese escrito, ¿cómo sería eventualmente si el juez Bonadio resuelve pedir su prisión en el momento que entrega el escrito? En realidad, ya lo debe tener puesto en la cabeza, o lo debe tener impuesto en la cabeza, entre comillas, la negrita me pertenece a los impuestos, en cuanto a que en general no podría detenerla, porque lo que lo que lo que debería hacer es leer claro, por eso la pregunta, claro, leer minuciosamente nuestro descargo y en relación a ese a ese descargo tomar una resolución en base a lo que él considera si es que nos hemos defendido porque acuérdese que el acto de indagatoria no es un acto de una persona que comete un delito, es el acto de la persona que se sospecha de un delito y es el primer acto de defensa, es decir, es el momento en el cual, bueno, tenés una indagatoria, bueno, ahora pasa todo, nada, ¿qué te dijeron? ¿que te robaste un chocolate? Bueno, ahora vas y le decís que no te lo robaste y le decís que no te lo robaste y que estaban fulano y mengano y que no te lo robaste y que el chocolate queda, y ahí se prepara todo, es decir, que es un acto de defensa. Yo entiendo que Bonadio en el momento no la puede detener, pero, como le dije al principio de la charla, estamos ante un juez que yo digo que es un subproducto de la ignorancia, ni siquiera es ignorante, es menos que ignorante, es un subproducto de la ignorancia, y ante un subproducto de la ignorancia cualquier cosa puede pasar. Entendido, bueno, vamos a esperar entonces el próximo día 7, a ver qué es lo que nos depara el destino judicial, y le agradecemos por supuesto su atención y su amabilidad para respondernos las preguntas. No, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes para todos, hasta luego. Hablamos con el doctor Gregorio Dalbón, abogado de la expresidente Cristina Fernández, me sigo quedando con esta frase, es posible que sea condenada por algún delito en el futuro. Hacemos una tanda y ya volvemos con el ojo de la tormenta. 2322-9189, el WhatsApp de Radio Latina, transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, y conectando más de 150 ciudades de todo el país. Seguinos en Ciudad de Córdoba, Villa Elisa.